Vamos con Ruli, una felicitación a él, a José Rón, a Manuel Andeta y Mariana Cevane por su exitosísima puesta en escena de Divorciémonos Mi Amor. Vean que bien les fue aquí en la Ciudad de México. La obra de teatro Divorciémonos Mi Amor llegó a la Ciudad de México el fin de semana. El público nos aplaudió de pie y eso es bien difícil y lograr eso es muy emocionante. Manuel Andeta confesó que su papel de gay se apodera de su personalidad. Sí, te quedas con la ondita. Sabes que uno se toma atribuciones y el derecho de decir cosas que Manuel Andeta no diría y Benigna sí se atreve. Antes de dar la segunda función, José Rón señaló que podría formar su propia familia con su novia Carla.